No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Policía Nacional inició la respectiva investigación para identificar y capturar a los asesinos de la líder indígena en el municipio de Tame. La mujer fue degollada con un arma blanca. Las autoridades del departamento de Arauca investigan el asesinato de la líder indígena Magdalena Cucubana con arma blanca en el municipio de Tame. La lideresa indígena no presentaba ningún tipo de amenazas en su contra. El día de ayer en horas de la madrugada, infortunadamente, se presenta el homicidio de una persona de sexo femenino, al parecer perteneciente a una etnia indígena. Este hecho se sucede con arma blanca. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, está realizando todas las actividades pertinentes para dar con los responsables de este hecho y lograr esclarecer este homicidio. Con los elementos materiales de prueba que se han encontrado en el lugar de los hechos, se han venido realizando una serie de actividades para lograr que este hecho no quede impune. El comandante del departamento de policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que la mujer indígena fue asesinada con arma blanca. Este hecho se produce con arma blanca y con los elementos materiales de prueba que hemos encontrado en el lugar, estamos estableciendo en qué circunstancias, de tiempo, modo y lugar se presentó esta situación. La Policía Nacional investiga si se encuentra algún grupo, al margen de la ley, involucrado en el asesinato de la líder indígena. Bueno, hasta el momento no hemos podido establecer si se encuentra vinculado un grupo armado organizado en esta situación. Aparentemente podemos estar hablando de un hecho de intolerancia que se presentó en ese sitio. Al parecer un acto de intolerancia serían las causas del asesinato de la líder indígena Magdalia Cucubana en el municipio de Tame.